El licenciado Noel López Duque de Estrada, presidente municipal de Arriaga, dio el banderazo de inicio del operativo interinstitucional contra incendios forestales frente a la presidencia municipal, esto con el objetivo de prevenir los incendios forestales, así como disminuir el de áreas las cuales sean dañadas en la ciudad. El presidente municipal dio la bienvenida a los representantes de las diferentes dependencias e instituciones e hizo mención que gracias al señor gobernador se ha hecho posible este tipo de actividades, pues gracias a su interés por cuidar el medio ambiente se han disminuido los incendios en Arriaga, pues la educación ambiental es de todos, tanto de gobierno como de sociedad. La tarea de realizar es ardua porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.